La adulta es la Carolina, como quien le va para tener amor Su madre estará buscando sus locos y fríos No puedo chavar de mi casa, me dice que no tiene donde dormir Después se meten en mi cama, me se escucha el parís Y esa va a ser mi ruina, pequeña Carolina, ve que por favor Carolina, trácame bien, no te ríes de ti, no me arranques la pena Carolina, trácame bien, no te ríes de ti, no me arranques la pena